qué tal amigos y amigas bienvenidos una vez más a lobera tv y bueno el día de hoy como cada lunes te traigo las noticias más frescas más resaltantes más relevantes de la última semana sobre monero esta semana viene un poquito cargadita de noticias positivas así que ponte cómodo relájate y comencemos con estas noticias antes de comenzar quería decirte que este vídeo está patrocinado por KeyWallet la cual es la billetera que yo utilizo para gestionar y administrar mis moneros en mis dispositivos tanto IOS como Android sin más preámbulos comencemos este vídeo ha sido patrocinado por KeyWallet una billetera de código abierto donde tú controlas tus llaves y tu zip KeyWallet almacena, envía, recibe e intercambia monero y bitcoin de forma segura en Android y IOS muy bien chicos comenzamos las noticias con FedderWallet la cual anuncia su primera versión estable esta versión sería la culminación de un trabajo de más de año y medio de mucho esfuerzo y desarrollo a tiempo completo recordar que FedderWallet es una billetera para escritorio de código abierto la cual su desarrollo fue financiado en su totalidad por la comunidad de monero hoy en día y más con esta versión estable es una de las mejores billeteras para escritorio que tenemos de monero cuenta con muchísimas herramientas avanzadas pero que al mismo tiempo son sencillas de utilizar esta versión en principio concluye el CCS abierto bien el trabajo de estos chicos pero el equipo desea seguir trabajando para añadir nuevas funciones como ellos lo colocan aquí entre ellos pues traducciones, solicitudes de pagos persistentes, soporte para más tipos de gasto por ejemplo transacciones de múltiples destinos con selección de entrada manual seguridad mejorada en el subproceso de la wallet API entre otras cositas que ellos quieren seguir desarrollando y seguro que la comunidad los seguirá apoyando ahora seguimos con esta otra noticia en la cual se ha lanzado la versión 1.31 de P2 Pool la cual presenta una verificación de bloques más rápida y ha actualizado el monero a la última versión también se aumentó el número de conexiones salientes a 10 y se han agregado un par de comandos en la consola entre otras mejoras y soluciones a errores menores pero esto no es solo una buena noticia para P2 Pool ya que también se ha triplicado pasando de unos 50 MHz por segundo a unos casi 150 MHz un día después de la liberación de su nueva versión además algunos usuarios habían reportado, no lo hemos verificado pero habían reportado que XMR Pool había perdido también la misma cantidad de MHz lo cual podemos pretender de que han pasado a P2 Pool aquí no acaba todo y es que también puedes maximizar tus ganancias al minar monero en P2 Pool sobre todo si eres un minero pequeño al participar en la rifa de Hashrate como muestra esta publicación que tenemos aquí en Reddit que además te explica cuáles son los pasos a seguir para beneficiarte un poco del Hashrate Extra esto sería la página de la rifa simplemente registrando tu minero siguiendo las siguientes instrucciones ya puedes participar y beneficiarte de un Hashrate Extra en su puesto de ser seleccionado GANs Bitcoin, los cuales realizan conferencias anual de tecnología Freedom y venden algunos equipos han comenzado a aceptar Bitcoin y Monero como método de pago además de esto han dedicado un pequeño hilo en Twitter en donde comentan que si eres un usuario de Bitcoin pero te opones a Monero has perdido el trama Satoshi apoyaría a Monero ¿sabes por qué? porque era un cypherpunk, no un criptomonoteísta religioso le faltaba la arrogancia para pensar que Bitcoin era perfecto y todo lo que necesitábamos sea como Satoshi palabras de GANs Bitcoin en donde pues claramente nos muestra su apoyo a Monero ahora seguimos con más noticias y el usuario colaborador de Monero B2Q47 ha dejado un resumen de su trabajo realizado durante el mes anterior en su totalidad es un trabajo prácticamente dirigido a la comunidad rusa de Monero ya que todo está en ruso Monerujo ha lanzado una nueva actualización en donde se solucionan algunos bugs menores ahora los archivos de la wallet no se guardan en el almacenamiento externo sino en una ubicación interna propia de la wallet a la que solo puede acceder la aplicación en dispositivos no ruteados con esto el almacenamiento externo queda inutilizable es decir ya no se utilizará más creo que es la mejor palabra y esta versión también corrige el error de Set Amount que el cual debía ser mayor a cero al realizar un desplazamiento lateral este error ya ha sido corregido una nueva noticia muy buena también y muy interesante es que los tiempos de escaneo de las billeteras para Monero podrían llegar a disminuirse en un increíble 50-70% como coloca aquí la cuenta de Justin y Monero oficial todo esto sin dañar la privacidad del usuario es algo que si bien es nuevo llevaba un tiempo acumulando un polvo en GitHub más información te lo dejaré en la descripción del vídeo ahora seguimos con una noticia bastante particular peculiar y es que Monerujo ha anunciado una serie de recompensas para los contribuyentes o los que contribuyan o donen a las diferentes hitos que necesita el proyecto el equipo está emitiendo una colección RC721 de NFT de Gunster para completar su iniciativa de financiación de proyectos todas las donaciones a proyectos enumerados en el sitio de financiación de Monerujo por un valor de un monero o más son elegibles para recibir un NFT gratuito algunas notas importantes aquí sobre esto y es que los Nifty's Gunster cumplen con RC721 y se pueden comercializar en OpenSea los tokens se acuñarán en la cadena de Polygon por lo que necesitarás tener una billetera de Polygon para reclamar la tuya los contribuyentes anteriores tienen una oportunidad única de acumular donaciones pasadas para alcanzar el umbral de un monero ahora seguimos con otro vídeo y es que el usuario Elia Lope ha escrito un artículo muy interesante en donde comenta por qué Monero es la mejor criptomoneda según las palabras del autor es un artículo en el cual está destinado a ser la guía definitiva sobre por qué Monero es el rey de todas las criptomonedas cuando se trata de cumplir el papel de dinero o moneda real López no es el único que ha escrito artículos y guías sobre Monero de todas formas te dejaré este artículo en el enlace a este artículo en la descripción del vídeo sino que también CoinGecko se une a los artículos con una guía sobre cómo minar Monero para principiantes también te lo dejaré en la descripción del vídeo por último tenemos a Kraken con un artículo para principiantes sobre qué es Monero y sobre de qué trata Monero te dejaré también este artículo en la descripción del vídeo ahora pasamos al Community Crowdfunding System vemos que hay un par de ideas pendientes por pasar a financiación entre ellas pues tenemos aquí unas cuatro sin embargo en financiación tenemos todo financiado todas las ideas están trabajando ya realizando su parte en cuanto a la parte pues de precio y análisis técnico entre comillas análisis técnico pues tenemos que Monero ha caído un poco durante la última semana sin embargo durante desde el miércoles 27 pues se ha mantenido bastante lateralizado a expectativas de una posible subida durante las próximas semanas en principio esto ha sido todo chicos espero que te haya gustado este vídeo hasta la próxima nos vemos